Bailando, bailando, amigos adiós, adiós el silencio loco Sí señor, efectos especiales, yeah, yeah, yeah Sí señor, una tentación, yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta, tú y yo, flor a la noche Tú y yo a la fiesta, tú y yo, oh, 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 oh Bailando, bailando, amigos adiós, adiós el silencio loco Bailando, bailando, amigos adiós, adiós el silencio loco Bailando Sí señor, corona de cristales, yeah, yeah, yeah Sí señor, una emoción, yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta, tú y yo, toda la noche Tú y yo a la fiesta, tú y yo, oh, 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 oh Bailando, bailando, amigos adiós, adiós el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco La luna, bailando, esta ballena, soñé De un paraíso, lleno de amor Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio noto Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio noto Gracias